Buenas tardes y bienvenidos a esta comparecencia. Bueno, vamos a hablar de yo creo que es el tema estrella. Muchas gracias. Manteniendo la misma postura que he tenido hasta ahora, que es dejar y hay que dejar trabajar a la justicia para que todo quede esclarecido y transparente. Pero bueno, dada, como digo, la importancia de la noticia de Salto ayer por la tarde, pues creo que era importante hacer una mínima valoración. De entrada, yo creo que la noticia es muy clara, ¿no? De las cuatro cosas que me acusaba el señor Jiménez y entonces Juntos por Utrera, ahora parece que también el Partido Popular, pues hay tres que ya se han archivado. Eso es un poco la gran noticia, ¿no? De las cuatro cosas que me acusaban ya tres han caído, ¿no? Y estoy además totalmente seguro que la última cosa de la que me acusan, pues también caerá como han caído las otras tres, ¿no? Por lo tanto, estoy como siempre he estado, ¿no? Estoy tranquilo, estoy seguro de lo que hice, estoy interesado en que la justicia sigue trabajando para que se quede todo esclarecido. Y hoy, hombre, si me permiten, también estoy un poco más contento, ¿no? Porque creo que el tiempo poco a poco va dando la razón, va poniendo las cosas en su sitio y, como digo, ya hay tres de las cuatro delitos que me acusaba el señor Jiménez, pues ya han sido archivados. ¿Cómo? Bueno, que esto tampoco es nuevo, ¿no? Las siete u ocho denuncias que ya me había puesto el Partido Andalucista, Juntos por Utrera, ahora el PP, siempre los partidos liderados por el señor Jiménez o como, además, también espero que decaiga, estoy seguro que decaerá el delito del que me siguen acusando, porque, bueno, ya hasta nueve veces la audiencia provincial se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría también ser muy claro, sigue sin haber ningún indicio de delito, el señor Jiménez y ahora el Partido Popular, antes Juntos por Utrera, siguen mintiendo, yo ni estoy imputado ahora mismo y, por supuesto, no hay a la vista ningún auto de apertura de juicio ni nada. Dicen tantas mentiras que hoy han llegado a decir que hasta nos han condenado en costa en el recurso que hemos puesto y que nos han dado la razón en casi todo lo que estábamos planteando, ¿no? Y es totalmente falso. Yo lo invito a que cualquiera se lea el auto o el documento, no sé exactamente porque no soy ningún técnico, pero evidentemente aquí no han condenado a nadie. Y hasta ese extremo están llegando a detener la osadía, ¿no? Yo entiendo que es un golpe muy fuerte para los intereses del señor Jiménez y los intereses especialmente del Partido Popular, ¿no? Porque, bueno, es evidente que no hay ni proyectos ni propuestas que habían fiado todo al barro, a la judicialización de la política, y ahora, bueno, pues conforme va pasando el tiempo, pues se le van cayendo los argumentos hasta que se están viendo que se están quedando sin nada. Yo entiendo que es una postura difícil para ellos, pero bueno, fue la decisión que tomaron en su día y mientras no han sido capaces ni de escuchar a los ciudadanos ni de articular una mínima propuesta de ciudad interesante. Lo que está claro es que no saben cómo ganarme en las urnas, ya yo le he ganado tres veces al señor Jiménez con tres marcas diferentes, primero con el Partido Andalucista, que pegó la espantada, luego Conjuntos por Utrera, que ha fiado todo a este proceso judicial durante estos cuatro años, en los que se ha hinchado, como digo, de decir mentiras y que poco a poco, pues se va aclarando y va poniendo a cada uno en su sitio, y ahora con una nueva marca del Partido Popular que no sabemos qué hará cuando vuelva a perder las elecciones. No sabemos si se irá corriendo, si le han prometido algo o cuál será su estrategia. Lo que está claro es que el tiempo pone a cada uno en su sitio y eso es lo que está ocurriendo. De tal manera sí me gustaría decir una cosa muy clara, que yo voy a seguir al frente, que no me van a chantar, por muchas amenazas, por muchas denuncias que pongan que van cayendo todas con el tiempo, por muchas campañas de descrédito que están llegando hasta el terreno personal, que no me van a chantar, que pierdan el tiempo con otras cosas, que pierdan el tiempo en vez de pensar cómo atacar al adversario, que piensen en cómo pueden hacer propuestas interesantes para Utrera, porque al final es para lo que estamos aquí. Por lo tanto, yo voy a seguir trabajando por Utrera y defendiendo a Utrera. Defendiendo a Utrera precisamente de aquellos que la mandaron al ostracismo, defendiendo a Utrera de aquellos que nos dejaron las mayores listas del paro y que ahora estamos viendo cómo esta Utrera está despertando. Defendiendo a Utrera de ese estado de catalepsia prácticamente en el que nos encontramos, que nos encontramos prácticamente en una ciudad muerta y que nos ha costado, pero que ahora mismo está viviendo un momento vital, importante. Y sobre todo porque hay un futuro muy ilusionante y cuando el futuro es muy ilusionante y hay grandes proyectos al frente que van a mejorar muchísimo esta ciudad, lo que no puede hacer uno es mirar hacia atrás y escudarse en un pasado gris. Por muy mala sombra que tenga, no puede ser ese el futuro de esa ciudad. Así que se lo digo al señor Jiménez, que si quiere seguir insultando, que siga. Que no me va a chantar, que tengo claro cuál es mi papel y cuál es la defensa que tengo que hacer y cuál es el proyecto de ciudad que esta Utrera se merece. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de contestar cualquiera de ellas. Nada más, pues muchísimas gracias. Y gracias por el trabajo que hacen ustedes.